Bueno, segundo bloque, como lo prometimos, y le agradecemos la visita, porque ya debe estar con la mente puesta en su nuevo trabajo. Ricardo Chupete, Zárate, gracias por venir, Ricardo. Gracias, Luis, buenas tardes, ¿cómo andas? Te agradezco porque, a muy pocas horas de haber firmado ya con el Club Sarmiento, tu casa, ¿no? ¿Podemos llamarlo así? Sí, hubo uno realmente que como que los tiempos mejores estuvimos ahí, así que bueno, esperando volver, ¿no? Antes de ir a tu actualidad, queremos repasar un poco lo que fue el año pasado, ¿no? Donde con Belgrano llegaste ahí a la puerta de estar en las finales, y fue el problema quizás no solo dentro de la cancha, sino ajenos también a lo que era el fútbol, en sí, se les complicó, ¿no? Sí, mirá, Belgrano vino a buscarme con un proyecto, que bueno, venía con la reserva de salir campeón de dos años seguidos, tenía muy buenos valores ahí en reserva, y bueno, vinieron a buscarme con un proyecto de dos años. Después, bueno, con este asunto de la pandemia, se hizo muy largo, tuvimos dos años que jugamos seis meses en dos años, pero bueno, con ese proyecto que ellos plantearon, creo que hicimos un buen papel, los chicos se brindaron al máximo, por eso, ya que me da esta oportunidad, quiero agradecerle al presidente del club, al señor Castelli, a los dirigentes, a la comisión de apoyo que vino a buscarme, a la gente que trabajó, y bueno, a la hinchada especialmente, que me bancó mucho, mucha gente que iba a la cancha, se ve que gustó un poco el equipo, entonces los acompaño bastante. Después, lo extrafuguerístico, como decía vos, conozco poca gente, pocos clubes que he estado, la gente está apasional, por eso por ahí pasan esas cosas, pero realmente Belgrano es una familia, me sentí muy bien, muy cómodo, y bueno, lo que pasó no cumplimos el objetivo, que era llegar a la final, pero estuvimos cerca. ¿Qué pasó por tu mente en esos últimos tres minutos, cuando empataban el partido y se suspendió? ¿Dijiste insultante dentro tuyo? No, porque me imaginaba que no me iban a quitar los puntos, faltaban dos minutos, me imaginaba eso, digo yo, bueno, dos minutos faltan, pero ya había un procedimiento, algo con Canalense y cosas, pero creo que fue más grave, el canalense hubo una agresión al árbitro ya, y bueno, lo tomé como que el partido ya estaba terminado, que había un empatado, era un partido durísimo contra el campeón que salió después últimamente, pero después, bueno, en la semana ya se veía que lo quitaban los puntos, pero así mismo traté de mentalizar a los chicos que habíamos hecho de cuenta que perdimos un acero allá, o que ese tiro libre que tenían que patear fue gol y perdimos dos a uno, no nos alcanzó, sinceramente, a lo mejor planteé mal el partido o algo raro, eso siempre la culpa me la he hecho yo, porque los jugadores hacen todo lo que pueden y a veces uno de afuera por ahí no ayudó lo suficiente, pero bueno, jugamos muchos partidos, perdimos dos solamente en el campeonato, dos partidos, perdimos con Sarmiento y perdimos el principal que fue el último, después el uno a cero no lo cuento porque para mí fuimos uno a uno, y perdimos el último, creo que siendo un balance no fue tan malo, había sido un proyecto de otro año más, pero como la pandemia lo impidió, bueno, se cortó todo y acá estoy, ¿no? ¿Eran casi todos jugadores locales en verano? Sí, lo único era Gastón, Gastón Garelo, que era el arquero, y un chico Gori, Facundo Gori, que era de Rosario, que ese chico había arreglado apenas, o sea, apenas empezó la pandemia, ese tiempo había venido Jaime, un arquero de Venado Tuerto, había ido mi hermano Franco, había un chico colombiano, Freddy Hurtado, bueno, y venía un nueve también de Rufino, ese tiempo aprobase, pero bueno, el único que quedó fue este chico de Gori, y bueno, y vino Gastón como arquero, ¿no? ¿Dóciles los jugadores? ¿Se marcaban? No, muy bueno. Porque yo te decía antes de la nota, el buen rendimiento que tuvo Papelito Fernández, que a veces un técnico hace que un jugador levante su potencial, ¿no? Yo porque a veces uno por ahí habla y hay que estar, hay que convivir con los clubes, hay que estar, yo tuve la suerte de estar en, la suerte o la mala suerte de estar en pocos clubes, tuve en Ross, que cuando fui a Ross, había jugadores que tenían mucha presencia dentro del vestuario, y bueno, me tocó reír, y tenía a Facundo Belbusi, a Roberto Zarate, al Kuki Landini, jugadores de experiencia, y bueno, me tocó estar con ellos, y jugaron a finales, un pibe extraordinario, me tocó ir al área, me tocó ir a Canalense, y todos hablan que, sí, este y el otro, pero para mí, sinceramente, hoy me tocó estar el año pasado en Belgrano, sinceramente, unos chicos extraordinarios, chicos bárbaros, dócil, obediente, y bueno, es según como lo maneja cada uno, yo tengo una forma de ser, y bueno, algún chico por ahí, si lo cruzas algún día, te va a preguntar, cómo o por qué, no me enojo nunca, entonces con los jugadores, entonces el jugador no tiene por qué enojarse, trato de explicarle cómo son las cosas, lo que uno quiere, y bueno, y no ni a los gritos, ni prepoteando, sino tratando de que entienda, cómo es el juego, lo que uno quiere, y por suerte en Belgrano, jugadores extraordinarios, unos pibes, humanamente, a mí me ha hecho un grupo extraordinario, y bueno, los pibes, sin palabras. ¿Cómo viste el nivel futbolístico? Y el nivel decaía un poco, porque con asunto de esto, de que se paraba mucho, un equipo agarraba un poquito de ritmo, y se paraba, se paraba dos meses, se paró un año, y bueno, cuando arrancaba de vuelta, costaba, costaba arrancar, porque no, no, eso tuvimos, casi un año parado, cuando volvimos a un buen equipo, bueno, volvimos de vuelta, jugamos cuatro fechas, se paró, tres meses, dos meses, y costaba arrancar, y costaba que el chico, volviera a estrenar, volviera a jugar, porque no sabía, si se jugaba o no se jugaba, cuándo se jugaba, cuándo no se jugaba, por eso te decía, tuve la suerte de que, fueron muchísimo a la cancha, los chicos de Belgrano, por eso hicieron el papel que hicieron, y llegamos a donde llegamos, que no lo alcanzó, pero bueno, este, dieron el máximo, pero, era complicado, era complicado, y bueno, y, creo que la diferencia la hizo el campeón, la hizo el campeón con, con el goleador, un equipo un poquito más de experiencia, entonces ahí, creo que, tuvo la diferencia con nosotros, porque íbamos ganando los dos partidos, las dos veces, y bueno, y al, al no tener la experiencia, capaz que ahí lo mejor los, los sacó diferencia, ¿no? Ahí hicieron el otro día, Garzón, elegir el mejor jugador del campeonato, ¿coincidís, se lo has visto, como que Ruiz fue el mejor? Sí, yo calculo que, lo vi poco, porque, yo lo vi nomás solamente, pero es otro campeonato, que por ahí, no jugamos con Pabellón, no jugamos con Canalense, no jugamos con Ró, no jugamos, este, y después cuando te enfrentás, a esos equipos, en esta distancia, no lo conocés, salvo que, a mí me gusta mirar el programa, el martes, y vos ves el resumen, pero no es lo mismo, enfrentarlo, que después ves un resumen, este, no critico la forma de campeón, desde el campeonato, ¿no? Lo hacen los delegados, y nosotros estamos para, para lo que deciden ellos, pero por ahí, no jugás contra esos equipos, y te toca jugarlo, yo a Ruy, lo vi muchas veces, así por, por los goles que hacían, en un programa de, de acá, del canal, y bueno, se daba cuenta, que era un chico diferente, que, jugaba bien, después estaba el chico acá, también de Sarmiento, que salió goleador, lo vi hacer muchos goles, jugar interesante, Odazo, Odazo, como bien decía, Papel, chico, que, si se propone, su jugador, de otro nivel, como yo se lo vi. Bueno, yo, como no estaba, entre los cinco mejores elegidos, yo pedí, porque lo veía, también como vos, no fui a todos los partidos, pero, lo vi en un gran nivel, a Papelito, por eso, me pareció, que podía haber estado, entre los cinco mejores, este año. Yo, en este momento, si me lo das, me lo das a mí, lo pongo en el primer lugar, porque lo conozco, lo tuve todo el año, sé lo que pude rendir, pero, bueno, eso es opinión de cada uno. Tampoco estoy de desacuerdo, que este chico de Ruiz, ha hecho un buen papel, goleador, creo que hizo la diferencia, en el campeonato, por eso, creo que salió el mejor, y bueno, pero, hay muchos, muchos chicos, que tienen muchas posibilidades, de ser, este año, los mejores jugadores.